Y cuando te conocí, hace tantos años que me alucinaron, no me salió así, y me ayudaron y me ayudaron y me ayudaron y me ayudaron y me ayudaron, 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 y me ayudaron. Y me ayudaron, 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 y me ayud y me dio a una hermana a lo que siempre lo dije también y aunque sea muy tan diferente y tenemos diferencias que son enormes siempre vas a cuidar de mí y me dijeron ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos también! ¡Vamos un día sin tensa luz! ¡Vamos a ser un gran descanso! ¡Vamos un día una mañana! ¡Se quita el que me ha volto! ¡Vamos en el cielo! ¡Vamos a sentir amor! ¡Vamos un día! 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 ¡Se ha visto una manana! ¡Se venía a ser mi amor para un calmo! ¡Se venía a ser mi amor! ¡Se ha visto el sol! ¡Se venía a ser mi amor! ¡Se venía a ser mi amor! ¡Se venía a ser mi amor! ¡Gracias! 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 En el mundo cada vez con un amigo y el peso Lo amo de mi deseable, me lloré Con la piel de pausa, soy tan feliz La noche me a entregar el corazón No confundí el amor con la nación No quiero saber el camino sin ese sentido Y me he desilusionado luego de entregarle a bajo nada Sale loca perdida por un hombre que no quiere nada para darme todo un duro corazón Money, 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 no No te das sin dinero de teléfono ¿Para qué? Como aquí no te tocó De ti, con el corazón, yo sé que no quiero hablar de amor Si me hace en mi lugar, de mi fe Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Y esta noche la sacaré para bailar Si te digo toda tu vida buena Ya cuando te viste bien, no sé que no quiero Es que no mi corazón se confiera Si todo el día me está juzgando ¿Para qué? Como aquí no quiero llorar Y ya no quiero llorar ¿Para qué? Como aquí no quiero llorar Y ya no quiero llorar ¿Para qué? Como aquí no quiero llorar